Bien, hola gente, ¿cómo andan? Capítulo 15 ya de Bingo de Nibble. Creo que lo dejamos acá. A ver si cargué bien la partida. Una perlita. Buenísimo. Vamos a... A ver qué hacía esto. Esto es un ascensor, seguro. Esto qué hacía. Por saber... Ah, sacaba enemigo. Sí, lo dejamos acá. Justamente. Incluso. Incluso. Como era de perder tiempo con esto. Este botón está justamente porque eran necesarios los enemigos para abrir la puerta. Esta puerta que tenía un campo de energía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra puerta! ¡Otra puerta! ¡Otra puerta! ¡Otra puerta! ¡Ah! Doble H Vámonos por acá Que seguramente es la idea Ups, no puse mi Mi cronómetro fantástico Un momento que voy a ponerlo Ahí va Eh, al mismo tiempo Amigo Necesito una llave especial, señorita Jade Ah, él no tiene la llave Yo tengo dos, a ver, te doy una Vení Vení, vamos a hablar un momento Vení Ay, Dios Tú y yo Tú sabes cómo funciona, vamos What? ¿Qué? Tú sabes cómo funciona, vamos Ah, ok, no fue una pregunta, ok Eh, has conseguido encontrar la sala central Salir Dar, Dar es con Q Toma Gracias, señorita Jade Eso quería hacer Bueno, al mismo tiempo, muchacho A la orden Dije al mismo tiempo Sí, tiene que ser al mismo tiempo, a ver Ahora Sí, señor Al final Un trozo de pastel En la academia Hacemos esto durante el tercer curso Ah Y ahora Si sirve de algo Nuestros blindajes Pueden resistir sus láseres Eso es bueno Pero yo no tengo Si tenés una armadura extra Para darme Buenísimo Bien Un soft porn de fondo La música De nuevo Diez cuatro Diez cuatro Buenísimo Última Bien Acá hay que pasar por debajo Másimo Pronto llegará a la sala central Vaya Y haga una foto Para el reportaje Yo me quedaré aquí Vigilante Ok, ok, ok Pero ¿Puedo zafar de estos dos? ¿Puedo simplemente hacer la foto y ya está? Sí señor Sí señor Bueno Si podemos zafar así Buenísimo Hay un par de Un par de De esas cositas Que funcionan como moneda Para zafar acá Para juntar Pero no No gracias Bueno Aunque probablemente con doble H Podemos luchar O sea Usándolo a él Eh, eh ¿Estáis bien? No está bien Intruso Intruso Go Oh Qué golpazo Me sacó dos corazones de una La 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 Bien Se repite la parte de la foto ¿No? Bueno Vamos a intentar Repor las dudas Ah, ya está Y tú Eh, eh ¿Estáis bien? Ok No está tan difícil Bien Tenemos la segunda foto Así que según Según esto Nos quedaría Un lugar más Un atajo ¿No? Ojalá 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 Esto así A saltar La El animalito Bien Vamos A salir de acá Así como podamos Con la H N-R-E-E No romper el equipo Y entonces Entra Gracias Ay Era el momento Era el momento Bueno Da igual Bueno La cosa sería ahora Volver a salir entonces Y buscar otra forma De Otra forma de entrar A Al último que falta ¿No? O sea que tenemos que buscar La nave El aire deslizador Seguramente está acá Sí Más que seguro Bueno A él no le hace daño Los láseres Así que Lo que sí Nuestro aire deslizador Está de este lado O de este otro Creo que de este otro Vamos a salvar acá Por ser el más Próximo No sé En el uno Por ejemplo Y vamos a salir Está de este lado Subo un momento Y Y ahora sí Miramos A ver Estamos acá Tenemos que entrar A este último lugar ¿Cómo se cambiaba el mapa? Objetivos No le doy ese Reportaje Lectores Perlas Animales Nivel 2 Me dice Yo estoy Acá Vamos a buscar una forma De acercarnos nuevamente Al centro Desde fuera Que seguro Es por acá Sí Vamos a pegar la vueltita Y acá Se ingresa por dentro Pero No Se ingresa por fuera Es el lado este Más de abajo No se entiende nada Solo lo que estoy diciendo Pero ya van a notar ¿A qué me refiero? ¿Se podemos subir por acá? Eh... A ver Déjenme ver un poco No nos ingresa por dentro ¿Y yo dónde estoy? Estoy como en un nivel 1 ¿Ven? Este es el nivel 1 Que se muestra ahí A la derecha Un poco arriba Es el nivel del agua Y está el Aerosalizador ahí Pero En el nivel 2 O sea En un nivel 2 Digamos Está la entrada Para Para esta cosa Para esta misión No estoy alejando Así que Por acá Por acá Y es por acá Por acá ¿No? Por el hueso este ¿Estoy bien? Estoy bien ¿Lo sacamos acá? ¡Opa! Esto aparentemente Es por acá ¿Sí? Eh... Sí es por acá Ya vinimos por este lado Y no encontré el objetivo Así que O me faltó algo O esto iba en un orden Que este iba Por último ¿Sí? Se ha guardado nuevamente En el mismo lugar Da igual Hace la vigilancia La verdad Y a ver ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Esto se abre? Un poquito Tenemos un fusible ahí ¿Me salgo? Me acuerdo A ver Déjenme ver un poco esto Estamos acá Vamos a mirar para allá Un momento Así nos entendemos Ahí está Es que aparentemente Por ahí llevan a las víctimas Sí Adelante Yo la cubro Hay que sacar la foto Acá nomás Ok Sí señor Sí Tu reportaje es increíble Sound Sí Imprimiremos el número 514 En su vida Lo enviaré a la gobernadora Sé que querrá volver a ayudarte Buenísimo Supongo que recibiré un mensaje De la gobernadora O no Porque ¿Cuál es mi objetivo ahora? ¿No tengo objetivo? Intentaremos luchar con esto Vamos a ver qué onda Tabulación Ahí está Sí Sí Buenísimo O sea que salimos de acá Ya está Yo no quiero ver desde acá Que había Creo que nada Nos vamos Nos vamos Voy Voy a salvar nuevamente Por las dudas En el mismo lugar Y nos vamos Y nos vamos de acá Bien Supongo que el punto de reunión Este que nos dicen Está fuera de esto ¿No? Sí Totalmente Así que Vamos de acá Al fin Vamos por buen camino Ah La salida está cerca Eso es bueno Ahora tuve que ponerle una foto Seguramente de esto A ver Que ella me mande el código Eso es en el distrito del matadero Bien Lo averiguaremos Ten cuidado Esto no No tarda mucho Así que vamos a esperar un momento No suele tardar mucho Quiero decir Vamos Vamos Ahí está Los 12 y las secciones alfa Detrás de los secuestros Exclusiva en el número 514 de Iris No era esto lo que esperaba Hemos ido lo más rápido posible Sí Aquí tienes el código F9M4 F9M4 Así que F9M4 Confirmar Buenísimo Eso es muy cierto Yo también lo espero Pero ahora debemos regresar a Iris Hay que poner al día a los demás Oh 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 Momento Momento Ah ya está Uff A ver Si le disparo ¿Qué pasa? Miren la cámara Miren la cámara Por favor Necesito una caja O algo para empujar ahí Si no voy a tener que ligar Si o si Ah no puedo saltar por encima Sí Totalmente Que no Es por esa puertita Es salir Pero no me acuerdo Por donde exactamente Ah probemos A la segunda Sí Salimos a la carrera Y Salida es por acá Uy Acá sí que vienen los bajones de frame Buenísimo Hola 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 Te recuerdo que mi perla favorita Sigue disponible O te da miedo que te deje pelada Ven a verme al bar Si estás dispuesta A llevarte una paliza Claro ¿Quién es este? Francis es el delfín ¿No? Voy a ir a verlo Solo por Oh Están atacando las barcas Tenemos que protegerles No pienso dejar que se escape No puedo No puedo Bueno Tenemos Tenemos A ver Un poder nuevo Que era Como era Tranquilo Oruguita Espera Super inexacto Y tecnicamente Teniendo en cuenta La lag que hay Como que Complica todo Opa Nos han equivocado Esto es como El Red Ice De Red de Arredente Decimos donde queremos Los disparos Y luego soltamos Y ahí Se puede Todo Chao Señor Si señor Oh Una perla Ya Ya Mira eso Transmisión Recibida Voy a archivarla Ahora Gracias 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 Bien Como decía Vamos a Eso Ahora Ya Wow La quiero La quiero Ahora Ah Me parece que Si nos acercamos Es cuando Tenemos menos Posibilidades De Sacarle la foto ¿No? O sea Que es a distancia El tema El segundo Sale de nuevo Cuando salta Ahí va Si Pues no Bien Ahora si Brújula Brújula Con E Tengo que ir A la ciudad Fábrica Ciudad Miren Miren como Miren como Esa nave Atraviesa El faro Buenísimo Buenísimo Vamos acá Opa 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 Obligación Jugar Jugar Contra Él Ese Tenis De Mesa Ahí Para Ganarse La perla Después De Todo Podemos Repetir Las Carreras Indefinidamente Así Que Por Perlas No Va a Ser ¿Para Que Hay? La Ciudad Rápidamente Baracuda Primero Salvamos Primero Primero Salvamos Bien ¿Qué querías Francis? Hola Francis Hola Jade ¿Quieres Echar una partida? Realmente Este no Estoy lista Para Jugar Le dan El mejor Entrenamiento Apostar Apostar Contra La perla Y salir Vamos a Entrenar Pero Ya saben De que Voy a Perder Esto Necesito Mucha Práctica Ahora Esto Y El tipo Es Muy Bueno ¿En serio? No te puedo creer No te puedo creer Podemos apostar ¿Puede ser? Ronda 2 Ah Son varias rondas No te puedo creer ¿Me E Intentando concentrarme a full Dios, super, super competitivo Al menos esto En lo que es inteligencia artificial O lo que sea Funciona muy bien Si señor ¿Qué hacemos? ¿Apostamos la perla? A ver qué pasa Por ahí se desbloquea una misión o algo Tenemos ¿Cuánto? Seis minutos por ahí Así que A ver qué pasa A ver si también nos suben a dificultar Solamente porque es por la perla Puede ser Sí señor Segunda redunda Son tres si él me gana Son tres partidas si él me gana Si él me gana esta Hay que desempatar No te atrevas Por favor Si queja de estar perdiendo Bueno El desempate seguro Sí A ver Concentración a full Me voy a callar un rato Ah Perdí Bueno Es más difícil lo que creí Ah, y perdí 1000. ¿En qué momento aposté 1000? ¿O es lo que vale una perra? No hay igual, no. Está bien, no voy a arriesgar más, ¿sí? Porque esto me va a hacer perder créditos. Pero el tema es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tenemos un objetivo. ¿El objetivo es Francis? ¿En serio? No, el objetivo es el... Acá, la base secreta de esta gente. Estaba asustando, ¿eh? Hola. Hablemos. Ah, Jade, doble H. Justo a tiempo. Os estábamos esperando. Aquí hay alguien que está deseando conocer. La gobernadora. Gobernadora, le presento a nuestra... Sí, ya nos conocemos a través del e-mail. Su ayuda ha sido muy valiosa, gobernadora. Sin esos códigos no habríamos conseguido nada. Muy cierto. Me alegro de conocerte en persona, Jade. Tus reportajes han causado una gran conmoción entre los ciudadanos. Con un poco más de esfuerzo estoy segura de que podemos conseguir el apoyo de todos los ilianos para liberar nuestro planeta de los domes y las secciones alfa. Toma. Esto te será muy útil para seguir con tu misión. Buenísimo. Gracias. Nos vendrá muy bien para encontrar a los que han desaparecido. Si no es demasiado tarde. ¿Qué es? Acceso por la plaza de la fuente. Esto es muy... muy oh my god. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú creer? ¿Nuestro jefe? ¡Ah, mira! ¿Se comunica con vosotros por radio? Una medida de seguridad. Hasta ahora nadie conocía su identidad. ¡Cerdí! ¡Cerdí! No puede oírte, Jade. Silencio, Carlos. Seguro que vuelve. No haguen ruido. ¡Jabalí llamando a Iris! No tengo mucho tiempo. Están por todas partes. Me han llevado a la luna. Aquí van mis instrucciones. ¡Dándote mensaje a Jade, la nueva reportera! ¡Sí! ¡Lea el M-disc que te di y encuentra la nave! ¡Lea el M-disc y encuentra! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiviene! ¡Qué! ¿Te dio un M-disc? Sí. Justo antes de su secuestro. Exacto. Escucha, Jade. Esa nave es esencial. ¡La veluda! Eso es lo que nos falta para cumplir nuestro plan. Si la encuentras, tal vez lo consigamos. Cerdy está prisionero en la luna. Probablemente con las otras víctimas. Tienes que ir allí. Nino tiene un plan. Esto es lo que haremos. Usan un transmisor de largo alcance para emitir propaganda desde la luna. Podemos golpearles donde más les duele, emitiendo tus reportajes en las pantallas utilizando su propio transmisor. ¡Ah, mira! Es un plan excelente. Encuentras la nave de Cerro. Vas a la luna. Terminas tu reportaje. Te apoderas del transmisor. Emites el reportaje. La población se subleva. Y ese es el fin de las secciones alfa. Es un poco largo, ¿no? ¿Qué dicen de esto, Carlson y Peters? Dicen que es un suicidio. Pero yo digo que si no hay más remedio... ¡Oh, perlas! Perlas, perlas muchas. ¿Y esto por qué, eh? ¡Oh, Dios mío! Esto es por el hecho de la veluda, ¿no? Sí. Esto es porque tengo que comprarle cosas a la veluda para salir de acá. A ver. ¿Tienes información exacta sobre la base lunar? Negativo, señorita J.D. Lo único que sé... Que sé... Es que hace poco enviaron material allá arriba. De momento tenemos los pies clavados al suelo. Tenemos que arreglar la veluda, sea como sea. En cuanto tengamos los dos estabilizadores de vuelo, será... Plenamiento operativo. Claro, es lo que hay que hacer ahora. Eso es algo de esta llave de estrellas. Afirmativo, propiedad de las secciones alfa. La gobernadora se habrá arriesgado mucho para conseguir una. Nos será muy útil. Ha localizado un interruptor de estrella en la plaza de la fuente. Buenísimo. La oración. La red terrorista Iris está propagando calumnias contra las secciones alfa. Las denominadas pruebas fotográficas que aparecen en su panfleto clandestino no son más que un burdo montaje. Este es el diario de Iris. Hablando mal de nosotros. Está bueno tener los dos diarios y saber cada cosa, ¿no? O sea, desde cada punto de vista. Bien, vamos 29 minutos, así que vamos a dejarlo un poco acá. Cerdy parecía herido, pero está vivo. Y puede que los demás también. Hay que actuar rápido. ¿Alguna información de la base lunar? Poca cosa. Iris no tiene naves capaces de salir de la atmósfera. Pero yo sí, si nos ganáramos la confianza de todos los ilianos, tendríamos una flota entera para luchar a nuestro lado. Bien, vamos a salvar acá y lo vamos a dejar por capítulo 15 de Beyond Good and Evil. Adelantamos mucho y eso es muy bueno. Así que acá lo dejamos. Capítulo 15 de Beyond Good and Evil. Nos vemos. Capítulo 15 de Beyond Good and Evil.